¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Rafa y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión estamos estrenando un nuevo segmento, el segmento de La Cuchara. Y esta ocasión hemos decidido hacer un vídeo muy especial. Vamos a hacer la ruta gastronómica de la zona rosa de la ciudad, o sea, de la avenida. Y como primer punto nos encontramos en la cafetería Maya Estápate, uno de los mejores lugares para venir a disfrutar entre amigos. Donde que vamos a degustar de una exquisita comida, así que vamos a ver con qué nos sorprende nuestro querido amigo. Pero no estoy solo, en esta ocasión voy a tener un invitado de lujo, un invitado especial. Así que vamos a tener un cantante de la ciudad de Rio Amo, nuestro gran amigo Adrián Merino. Y bueno, le tenemos acá a nuestro gran amigo Adrián, preséntese por favor, salude a su público, a su audiencia. Hola a toda la gente que nos está viendo, soy Adrián Merino, artista de acá de la ciudad de Rio Amo. Y para mí es un placer y un gusto estar junto a mi pana Peque Rafa. Oye, qué chévere tenerte. Bueno, te hemos invitado porque, como escuchaste, es un nuevo segmento, segmento de La Cuchara. Y estamos realizando el tour gastronómico de los mejores bares y restaurantes de la avenida de la ciudad de Rio Amo. O sea, el afortunado de ser el primer. Sí, sí, va a ser el primer afortunado. Y tenemos ya nuestro platillo, llamado Estraga, no, es una mega hamburguesa, lo pueden ver, así está grande. ¿Te la vas a dar? Yo sí. Y como estamos en el segmento de La Cuchara, no puede bastarnos, así que vamos a ver si empezamos con la degustación, mientras conversamos de tu edad. Sí, sí, ¿qué te parece? A ver, Adrián, cuéntanos cuánto tiempo llevas tú ya en la música. Bueno, en la música como tal, desde los 11 años. Ahora, ya han pasado 17 años desde que empecé. Soy músico empírico, un músico solitario, porque no lo he hecho todo, lo que he aprendido lo he hecho solo. Me lancé al público ya hace unos 5 años, 6 años, cuando era universitario y llevaba mi guitarra al campus. Ahí, por ahí a mis amigos se les ocurrió que debía presentarme en algún evento, me inscribieron sin que yo lo sepa, y luego de eso empezaron otros eventos. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu canción como que la que más te estás catapultando, la que es tu autoría? La canción se llama Quizás un día, es una canción que saldrá en enero del 2019, del año que vienes. Va a salir con todo su promocional, con todo, con su video oficial, junto a los chicos de Sinergia Films que estamos haciendo. Saludos a los chicos de Sinergia Films. Los panas me están apolitando, está un video súper bonito. ¿En qué redes sociales te pueden encontrar? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube como Adrián Merindo Music, y pues mi WhatsApp también lo dejaré por mí. Bueno, ya vamos a poner todos sus redes sociales, lo vamos a poner acá en la cajita de excursiones para que puedan seguir a escuchar su música también. Bueno, así que vamos a ver qué nomás tiene este plato, el estraga no. Así que nos dicen, ¿qué ves por ahí? Vamos a investigar, tiene lomo fino, una salsa de champiñones, con unas cebollitas, vienen los pimientos, los pimientos por ahí. Sí, oye, sí se ve bueno. Ay, está hecho hueco, o sea, está, es hasta, está hasta abajo, puedes grabarla. Ay, pensé que era solamente una capita, está hecho hueco. O sea, el pan es como el plato, ¿no? Claro, el pan es, por eso es un pan bastante grande, con la ancha de la mano. La mamá de los panes. La buena, señor pan. Decorado con una, una rica aceituna, no así tan fanático de la aceituna, pero aquí se ve apetitosa. Con unas papitas fritas también. Sí, la compañía de la ensalada fresca. La compañía de la ensalada fresca. Oye, y tiene una decoración, pueden ver, parece una rosa. Bueno, estaba, ¿qué tal te pareció? ¿Qué tal te pareció? No, delicioso, súper recomendado. Oye, y nos dicen que esta, este es un, es un plato alemán. Estraga, no sé, porque estamos probando comida extranjera también. Entonces, ¿qué te pareció? ¿Qué puntuación tú le puedes estar dando a este plato? ¿Sobre 10? Sí, sobre 10. Un 10, está excelente. Un 10, yo también. Creo que la evidencia está ahí, ¿no? Sí, se acabaron todo. Oye, ha estado con hambre el día de esta noche. Todo con el trabajo. Sí, se acabaron todo. La vida de artista es dura. Sí, así se sube. Pero nos queda todavía la aceitunita, así que vamos a ver si le damos. Le damos que coma, Adrián. ¿Qué dice? Sí, sí. Sí, que coma, Adrián. Este también. Pongámosle con ají. Pongámosle con ají. Listo, un vaso de agua, por favor, producción. Pongámosle también un poco de mayonesa. Agasuzú. Salsa de tomate. Más ají, más ají. Hacelo, acérelo. Así que, el invitado tiene que servirse. Yo con esto me despido del mundo. ¿Qué dice una sola? Háganlo. No, 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 no. No, no, no. Está bueno. Está bueno. Así que, calificación a este platillo. Sito que no hay en ningún otro bar que yo no, de verdad, no he visto. No, de acá de Río Bamba, solo acá. Estamos en el Café Maya, ubicados en la avenida, en Borja y Brasil, frente al ladonín y también, y a la victoria del Paco. Así que nosotros le damos una calificación de 10. Así que la cuchara dice, pasó la prueba. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Así que con ustedes, Adrián Merino, con su nuevo tema, quizás un día. Pero no olvidarás que ese día sea hoy, me gustaría darme espacio a este dolor, que me recuerda que el momento se acabó y me convence de que al final es lo mejor. Y bueno, pues para nosotros ha sido un gusto tenerte como invitado esta noche en el Café Maya. Muchísimas gracias al comitario por ser, siempre consentirnos con tantas delicias. Y aparte que es uno de nuestros asociantes oficiales del canal de Peca Rafa, siempre presente. También estaremos regalando órdenes de consumo a otras personas que vengan. Ahorita ya vimos a algunas personas, esperamos que ya en estas semanas ya van a venir también ya para gustar. Las personas que vengan se toman una fotito nada más indicando que están acá y ya vamos a publicarlas también. Y nosotros nos despedimos de este programa, espero que les haya gustado nuestro nuevo segmento, La Cuchara. Así que estén pendientes porque se vienen muchas sorpresas más. Vamos a seguir el tour en muchos lugares más. Vamos a recorrer toda la avenida degustando de los mejores platillos que nos ofrezcan. Y qué mejor en la grata compañía de nuestro gran amigo Adrián. Así que un amigo talud por tenerte esta noche aquí. Bueno Rafa, para mí el honor y el gusto de estar aquí acompañándolos de todos ustedes. De mi parte recomendadísimo venir acá a Café Maya. No olviden visitar el local, la comida está buenísima, el ambiente es único. Y les quedan todos invitados. Y a la gente que le gusta este video, no se olviden de darle su like, compartir. Y seguirnos en redes sociales porque se viene más trabajo junto a todos los muchachos de Sinergia. Así que ya saben amigos, esto fue todo en el video de la semana. Espero que les haya gustado. No se pierdan la segunda parte de nuestro segmento, La Cuchara. Que estamos haciendo la ruta gastronómica. Y estén pendientes, estamos con nueva piel. Esperemos que les guste, si les gustó denle like. Y bueno, eso ha sido todo. Y nos despedimos y nos vemos en una próxima. Adiós. Salud. 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 Gracias.